También miramos a la NASA, les contamos que el descubrimiento del pasado mes de julio del cometa 3 y Atlas ha concentrado gran parte de los esfuerzos de la comunidad astrónoma y astrofísica. El hecho de que se trate de un objeto procedente de fuera del sistema solar y que tan solo sea el tercer elemento con dicha condición descubierto, mantiene en vilo a los expertos sabidos de cuanta información se recopile de este objeto para poder profundizar en su estudio. Respecto de ello, se pronunciaba en esta cadena el físico teórico A.B. Loef en una entrevista que tuvimos este mismo lunes. Le preguntamos precisamente sobre las últimas novedades que hablan de si es o no una tecnología extraterrestre. ¿Qué pasaría en el caso de que hubiera un peligro para la humanidad? Esta era la respuesta que nos daba A.B. Loef en Negocios Televisión. Lo que Elon Musk dice es correcto. La masa de este objeto es más grande de 33 millones de tonos. Así que es comparable a la masa del asteroide que mató el dinosaurio 66 millones de años hace. Es un objeto muy grande que podría causar mucha damage si se colidieron con la Earth. Pero, como ahora, no parece que se aproxima la Earth. Se ha ido relativamente cerca, así que no tenemos que preocuparse. La única cosa es que si es tecnológico, es que se puede lanzar unos probos de mini probes que podemos buscar, o que deberíamos observar la aceleración de no-gravitación. Si se cambia la dirección y empieza a aproximar la Earth, entonces, de hecho, todo va a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!